La crisis de 2020 fue lo que se denominó en jerga militar un movimiento de pinzas, un ataque coordinado desde distintos puntos con un único objetivo, establecer un sistema de gobernanza mundial de características tecnocráticas. Los frentes de ataque fueron el sanitario, político, social y económico. Ya hemos tratado en el video anterior el aspecto sanitario, hemos tratado hace un par de videos el aspecto social. Hoy nos toca indagar en la parte económica. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Antes de comenzar les recomiendo encarecidamente el trabajo de Iain Davies, el autor del libro Pseudopandemia, el cual pueden descargar en español y gratis desde este link o adquirirlo en papel a través de la web de Libros Libertarios. Es un material fundamental cargado de datos, fuentes, citas y al que debo gran parte de mi investigación. Bájenlo y compártanlo con la mayor cantidad de gente que pueda. Les dejo los links en la descripción. Carol Quigley es considerado uno de los historiadores políticos más eminentes del siglo XX. Investigó y documentó el movimiento de la mesa redonda, iniciado por Cecil Rhodes, donde descubrió la estrecha vinculación entre los banqueros internacionales y sus planes para crear el mundo de las tres potencias. Es decir, un sistema de gobernanza mundial a través de tres centros de autoridad. El eje angloamericano, que hoy se puede considerar los Five Eyes. El eje europeo, en su momento dominado por la Alemania nazi y el bloque soviético, ambos experimentos totalitarios financiados por estas mismas élites. Y el eje asiático, controlado en su momento por Japón, que se ha desplazado a la actualidad al tecnato chino. Decía Carol Quigley en su libro Tragedia y esperanza, Los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de gran alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema debía ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, actuando en concierto, mediante acuerdos secretos a los que se llega en reuniones y conferencias frecuentes. La cúspide del sistema sería el Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea Suiza, un banco privado, propiedad de y controlado por los bancos centrales del mundo, que son a su vez corporaciones privadas. Cada banco central trataba de dominar a su gobierno mediante su capacidad para controlar los préstamos del tesoro, manipular las divisas e influir en el nivel de actividad económica en el país. También influir en los políticos cooperativos mediante consiguientes recompensas económicas en el mundo empresarial, es decir, la llamada puerta giratoria. Quizás la pandemia más insignificante de la historia, estoy parafraseando a Klaus Schwab en su libro El Gran Reinicio, sirvió de tapadera para llevar adelante el tan buscado reemplazo del sistema financiero internacional por uno basado en créditos de energía, como postulaban los teóricos de la tecnocracia allá por 1934. En particular, existe un evento que será recordado como el caballo de Troya de este cambio de etapa. Se trata de la conferencia de banqueros centrales celebrada en Jackson Hole, Wyoming, en agosto del 2019. En esta conferencia, primero, se trazaron con meses de anticipación las medidas económicas que tomarían los bancos centrales del mundo en razón de la crisis de la sopa china. Y en segundo término, se allanó el camino para la futura implementación de la CBDC. Es decir, las criptomonedas de los bancos centrales. Ambos elementos de la mano del fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, quien presentó en este simposio el informe titulado Hacer frente a la próxima recesión de la política monetaria no convencional a la coordinación de políticas sin precedentes. ¿Y qué significa esto? Que ante la inevitabilidad del colapso del sistema financiero global y la recesión que ya proyectaban estos banqueros centrales, pese a que en ese momento continuamente las noticias eran de lo bien que marchaba la economía mundial, y conjuntamente al agotamiento de la política monetaria no convencional, es decir, la permanente compra de activos a través del mecanismo denominado de expansión cuantitativa, la QE, y de tipos de intereses negativos, los bancos centrales ya no tenían espacio ni herramientas convencionales en su repertorio, por lo que deberían probar estrategias y políticas sin precedentes. Y justamente eso es lo que hicieron en 2020. BlackRock nos explica cuáles son estas estrategias y políticas sin precedentes. En el plan denominado Going Direct, es decir, en español, ir directo. En palabras de BlackRock, ir directo, Going Direct, significa que el banco central encuentra formas de hacer que el dinero del banco central, es decir, dinero mayorista, ya hablaremos al respecto, llegue directamente a las manos de los gastadores del sector público y privado. Cualquier medida adicional para estimular el crecimiento económico tendrá que ir más allá del canal de la tasa de interés e ir directamente, Going Direct, cuando un banco central que acredita cuentas del sector público o privado directamente con dinero. De una forma u otra, esto significará subsidiar el gasto y tal medida sería fiscal en lugar de monetaria por diseño. Para los que vieron mi video titulado, el gran reinicio en un nuevo Bretton Woods, reconocerán las dos condiciones para la implementación de la CBDC. Primero, que exista un único emisor de CBDC por país y que todos los agentes económicos, ya sean personas físicas o jurídicas, tengan una cuenta en el banco central donde esas CBDC serían acreditadas. Y en segundo lugar, la fusión del tesoro, es decir, la política fiscal, con el balance del banco central, es decir, la política monetaria. Algo acá claro que en un país como el mío, como en Argentina, donde no hay una división clara, es evidente que están unidos, no representa algo extraño, pero para un país, por ejemplo, como Estados Unidos, donde la Reserva Federal, en teoría, es independiente, es algo novedoso esto. Para comprender en toda su magnitud lo que han hecho, lo que han propuesto, y lo que han hecho luego en 2020, debemos primero fijar algunos conceptos. No son conceptos complicados per se, sino que contradicen lo que nos han explicado sobre el proceso de creación de dinero. Rylan, tu artículo es sobre cómo se creó dinero. Estamos aquí surrounded por el oro en el bolso de la Bank de England y, históricamente, en el oro standard, la cantidad de oro sería relacionada a la stocka de dinero en la economía. Las cosas son muy diferentes ahora. En la economía moderno, ¿dónde la economía de dinero? Bueno, vamos a empezar con el oro o central bank money. Como el nombre sugerido, central bank money es determinado por la Bank de England y consisten de notes y reservas. En normales, a menos, notes and reserves are determined by the amount of notes that people want to hold or need for their transactions and the amount of notes and reserves that banks want to hold given the level of interest rates in the economy. It is not chosen or fixed by the central bank as it's sometimes described in some economics textbooks. Your article focuses on broad money. What determines how much of that there is? Well, broad money, which in many ways is a better measure of the amount of money circulating in the economy, includes all the bank deposits of households and companies. And one of the key points of the article is that banks create additional broad money whenever they make a loan. Now, while this is nothing new, it's sometimes overlooked as the main way in which money is created. And it runs contrary to the view sometimes put forward that banks can only lend out deposits that they already have. In fact, loans create deposits, not the other way around. Now, your article explains in more detail how lending creates money. It also explains how there are limits to how much banks are likely to create new money as a result of lending. These could be profitability considerations of the banks themselves, through to how households and companies react, in aggregate, to having increased deposits as a result of higher lending. That's right. So if banks create money through lending, what then is the role of the monetary policy of the central bank in this story? Well, you mentioned some of the limits to how much banks will lend in practice. Well, monetary policy provides the ultimate limit. Now, in normal times, say before the Great Recession, monetary policy is set through interest rates, and that determines the loan rates that are faced by borrowers in the economy and the amount of interest that banks pay out to depositors. And this directly affects the amount of lending that goes on in the economy and the amount of broad money that's created as a result. In the modern economies, the 97% of the money in circulation is electronic money. It is to say that only the 3% of the money is money in paper, money in physical money. What has led to divide the monetary system in two levels, the major level and the minor level. En el nivel mayorista, el emisor del dinero electrónico es el banco central y este dinero electrónico se denomina reservas. Es decir, que las reservas representan una IOU, una obligación de pago, IOU, del banco central frente a quien tenga ese crédito. Mientras que en el nivel minorista, los emisores del dinero electrónico denominado depósitos bancarios, son los bancos comerciales. No es el banco central. Es decir, que el dinero electrónico o depósitos bancarios representa una obligación de pago, una IOU, del banco comercial frente a quien tenga el crédito en ese lugar. Noten, y repito, que siempre estoy hablando de dinero electrónico. El dinero físico, que es únicamente el 3%, es únicamente emitido por el banco central. Es quien goza de ese monopolio, por lo que el dinero físico siempre y en todo lugar es una obligación de pago, una IOU, del banco central. Estos niveles, el mayorista y el minorista, funcionan como dos circuitos separados, con la única excepción cuando un banco comercial solicita que sus reservas sean convertidas a dinero físico. ¿Y quiénes participan en cada nivel? Tomemos por ejemplo, porque es el más importante, el más trascendente, a la FED como ejemplo. En el circuito mayorista, la FED es el único emisor de reservas y los que tienen cuenta en la FED son quienes participan de este circuito. Es decir, los bancos centrales del resto del mundo, como el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, el Banco Central de China, el Banco... lo que sea. Además, tienen en cuenta el Tesoro de los Estados Unidos y los bancos comerciales autorizados para operar en la jurisdicción estadounidense. En la actualidad son 4.377 bancos autorizados a operar. Todos estos bancos tienen cuenta con la FED y es donde se van acreditando las reservas y haciendo los pases interbancarios. Las reservas, entonces, este dinero mayorista circula exclusivamente entre quienes tengan cuenta en el Banco Central, lo que hace que sea un sistema cerrado, cuya cantidad de reservas está íntegramente determinada por las acciones de la FED, que pueden ser la creación de dinero de la nada o la compra de activos como hicieron con la expansión cuantitativa. El Banco de England imprisa los bancos que son usados todos los días en el Reino Unido. A veces, cuando necesitamos, también necesitamos crear más dinero para ayudar al economía. En cambio, en el circuito minorista participan los 4.377 bancos comerciales, que a su vez están en el circuito mayorista como poseedores de cuenta en la FED, pero en el circuito minorista, estos 4.377 bancos comerciales son quienes emiten el dinero electrónico, denominado, de vuelta, depósitos bancarios. ¿Y quiénes tienen cuenta en este circuito minorista? Son las personas que tienen cuentas corrientes o cajas de ahorro, como se denomine, en los bancos comerciales. Es decir, las pymes, los individuos como vos y yo, y las entidades financieras, pero no bancarias, como pueden ser los fondos de inversión, los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Fondos de inversión, claro, como BlackRock. Los depósitos bancarios, es decir, el dinero minorista, es el que circula en la economía real. Y es creado, repito esto, porque es muy importante, es creado por los bancos comerciales a través de la compra de activos o a través del otorgamiento de préstamos bancarios. Esto que acabo de señalar demuestra que la teoría de la reserva fraccionaria no se aplica más en los sistemas monetarios modernos. Como explicó Richard Berner en 2014, Richard Berner era aquel economista alemán que hemos citado en el video de los Bien Global Leaders, que fue quien reveló lo que estaba ocurriendo con el Foro Económico Mundial y posteriormente fue expulsado del mismo, escribió Berner en 2014 un paper que demuestra empíricamente que los bancos comerciales no crean dinero a partir de los depósitos, como se enseña generalmente, sino que los bancos crean depósitos bancarios pero a partir de los préstamos otorgados. Es decir, está invertida la secuencia. Como señala el Banco Central de Inglaterra en su artículo La creación de dinero en la economía moderna La mayoría del dinero en la economía moderna es creado por los bancos comerciales que otorgan préstamos. La creación de dinero en la práctica difiere de algunos conceptos erróneos populares. Los bancos no actúan simplemente como intermediarios prestando depósitos que los ahorradores colocan con ellos y tampoco multiplican el dinero del Banco Central para crear nuevos préstamos y depósitos. La cantidad de dinero creada en la economía depende en última instancia de la política monetaria del Banco Central la cual en tiempos normales se lleva a cabo fijando tasas de interés. Es decir, a través de la fijación de los tipos de interés el Banco Central influye, digamos, en la cantidad de préstamos que pueden prestar los bancos comerciales. Y a partir de esa cantidad de préstamos crean depósitos y así se crea dinero bancario depósitos bancarios de la nada. Continúa. El Banco Central también puede afectar la cantidad de dinero directamente mediante la compra de activos o la denominada flexibilización cuantitativa. La mejor forma de entender esto es preguntarse ¿por qué la respuesta de la Fed en la crisis financiera del 2008 que fue emitir dinero a lo loco, digamos, como hacen siempre, no disparó la inflación? Y en cambio, ahora en 2020 que han emitido aún más a lo loco sí han disparado la inflación. La explicación es que en la crisis del 2008 la expansión cuantitativa la Fed creaba reservas es decir, dinero mayorista para comprar activos tóxicos de los bancos comerciales pero esas reservas iban a las reservas que tienen los bancos en las cuentas del circuito mayorista en las cuentas de la Fed esencialmente implicaban una suerte de rescate encubierto pero ese dinero no iba a la economía real no iba al circuito minorista es decir, que no iba a perseguir bienes y servicios de la economía sino que quedaba encerrado en el circuito mayorista de la Fed Lo novedoso que propuso BlackRock en el simposio de Wyoming de 2019 con el Going Direct es que la Fed por primera vez en su historia aumentara sus reservas para crear depósitos bancarios es decir, creara dinero mayorista para aumentar los depósitos minoristas el dinero minorista es decir, que fusionara ambos niveles mayorista y minorista creando directamente depósitos bancarios y lo hicieron en dos etapas primero, comprando activos de instituciones financieras no bancarias como BlackRock al que escandalosamente podemos decir contrataron para supervisar y dirigir esta compra de activos que vendía al propio BlackRock es decir, que en cierta forma hasta fue un rescate al propio BlackRock y esta compra de activos fue lo que disparó un rally fenomenal en el mercado accionario donde también curiosamente como ya hemos visto BlackRock es uno de los principales tenedores de acciones o sea ¿no? cierra por todos lados digamos y el segundo paso fue la implementación de los cheques de estímulo en los Estados Unidos los IFE por ejemplo en la Argentina ¿no? esta suerte de experimentación con la renta básica universal y con la asignación de dinero directamente del banco central hacia la billetera hacia la cuenta de los particulares de los individuos un acercamiento a esa implementación de la CBDC como explica con brutal sincericidio realmente el banco de Inglaterra introdujimos la expansión cuantitativa las compras a gran escala de bonos del gobierno reducen las tasas de interés o los rendimientos de esos bonos la expansión cuantitativa puede estimular la economía al impulsar una amplia gama de precios de activos financieros supongamos que compramos un millón de libras exterlinas de bonos del gobierno de un fondo de pensiones ¿no? una entidad financiera no bancaria como puede ser BlackRock en lugar de los bonos el fondo de pensiones ahora tiene un millón de libras exterlinas en dinero dinero bancario en lugar de retener este dinero podría invertirlo en activos financieros como acciones que le den un rendimiento más alto y cuando la demanda de activos financieros es alta con más personas que desean comprarlos el valor de estos activos aumenta esto hace que las empresas y personas que poseen acciones sean más ricas y no hace falta que aclare que todos los socios estratégicos del foro económico mundial inclusive donde Larry Fink el CEO de BlackRock que es uno de los directivos principales del mismo foro han sido los principales beneficiados con todas estas políticas que ocurrieron en 2020 pero fueron como estamos viendo planeadas y diseñadas meses antes de la declaración de la crisis una brutal transferencia de riqueza de los ciudadanos hacia las élites pero aún más insidiosamente BlackRock sugería que la política fiscal es decir el tesoro de los Estados Unidos debía estar subordinada a la política monetaria que es implementada por la Fed algo que explicamos antes esta idea también de la CBDC de fusionar las dos cuentas los dos balances del tesoro y el de la Fed y es más que curioso que Joe Biden haya designado haya nominado a Janet Yellen una ex Fed para dirigir el tesoro es casi como si estuviera predeterminado el plan que van a implementar pero aún todavía faltaba un componente de todo esto y fue lo que ocurrió el 17 de septiembre de 2019 en el mercado de repo que es en el mercado interbancario no voy a profundizar porque es más complejo de explicar pero simplemente en ese mercado de repo hubo una remoción una quita de liquidez que se ha en los medios especializados culpado a Jamie Diamond y el JP Morgan de esta remoción de liquidez que provocó un bailout un rescate de la Reserva Federal y ahí fue donde se empezó a implementar el plan de Goyne Direct también como explican desde BlackRock la evolución futura y la propagación global del brote de la sopa china es muy incierta la contención y el distanciamiento social se logran en última instancia mediante la reducción de la actividad económica una respuesta política decisiva y coordinada una respuesta global integral debe tener los siguientes elementos generoso apoyo de pagos por enfermedad y planes de trabajo de corta duración para estabilizar los ingresos y limitar la pérdida de puestos de trabajo ampliar las facilidades de financiamiento para préstamos y la política monetaria debe centrarse en prevenir un endurecimiento injustificado de las condiciones financieras y garantizar el funcionamiento de los mercados es decir un gigantesco rescate de la economía pero en última instancia tapando escondiendo el absoluto caos y quiebra del sistema monetario y financiero global basado en la deuda entonces como dijimos la respuesta monetaria estuvo diseñada en agosto del 2019 por blackrock pero lo que necesitaban además era reducir la actividad económica algo que se logró a través de las medidas tomadas por los gobiernos medidas que como dijimos en un video anterior iban en contra del consenso sobre la respuesta que se debía dar a este tipo de evento de brote respiratorio digamos ustedes me entienden como expresó Mark Carney el por entonces presidente del banco de Inglaterra en el mismo simposio donde blackrock presentó el going direct fundamentalmente está creciendo una simetría desestabilizadora en el corazón del sistema monetario y financiero internacional una economía global multipolar un nuevo sistema monetario y financiero para realizar todo su potencial eso no será fácil la historia enseña que la transición a una nueva moneda global posiblemente no proceda libre de problemas los desarrollos tecnológicos brindan el potencial para que surja un mundo así el banco de Inglaterra ha sido claro los términos para cualquier nuevo sistema de pagos privados sistémicos deben estar en vigor con mucha anticipación de cualquier lanzamiento quizás a través de una red de monedas digitales de bancos centrales las deficiencias del sistema monetario y financiero internacional se han vuelto cada vez más potentes incluso un conocimiento pasajero de la historia monetaria sugiere que este esquema no logrará mantenerse terminemos con la negligencia maligna del sistema monetario y financiero internacional y construyamos un sistema digno de la economía global diversa y multipolar que está surgiendo es decir construyamos un sistema basado en los ideales tecnocráticos del desarrollo sostenible dijimos entonces que los emisores de dinero en el circuito privado son los bancos comerciales existen al día de hoy 4.377 bancos emisores de dinero en los Estados Unidos en cambio en el sistema mayorista existe un único emisor de dinero la Reserva Federal si tu intención es resetear el sistema monetario hacia uno autoritario centralizado y planificado de ninguna manera podés tener 4.377 bancos emisores de dinero necesitabas tener uno y esa es la idea y este primer paso que ha sido la invasión de la Fed al circuito minorista ha sido dado en 2019 y en razón de la crisis de 2020 ¿y cuál es el sistema que les gustaría tener? bueno escuchemos a Larry Fink CEO de BlackRock y ideólogo de esta idea del Going Direct vamos con el video donde todo confluye es en la implementación de la CBDC donde el único emisor será efectivamente la Fed no existirá un circuito mayorista y uno minorista sino que un solo circuito centralizado en el Banco Central y la función del beneficio para estos tecnócratas estos autoritarios y planificadores que están formando esta sociedad de la vigilancia la intención de un solo circuito dejemos que sea Agustín Karsten el director del BIS recuerden a Carol Quigley el BIS es el pináculo de la pirámide dijemos que Agustín Karsten su director nos explique lo que buscan para ese nuevo sistema en nuestro análisis sobre CBDC en particular para el uso de la general usamos tendemos establecer la equivalencia con el dinero y hay una gran diferencia por ejemplo en el dinero no sabemos por ejemplo quién está usando una billeta bill hoy no sabemos quién está usando una billeta de $1,000 bill hoy la diferencia con el CBDC es que el CBDC tendrá absoluto control sobre las reglas y reglas que determinarán el uso de esa expresión de la CBDC y también tendremos la tecnología para evitar eso esos dos temas son extremadamente importantes y eso hace una gran diferencia con respecto a lo que es por ejemplo no creo que por themselves CBDC es un peligro al sistema monetario sistema por ejemplo en el uso de la sustitución si una economía avances es un CBDC y alguien en un tercer país quiere usar es muy probable que en cada país exista un solo circuito liderado por el banco central mientras que a nivel global exista exista un circuito para los bancos centrales cuyo eje y moneda de reserva y emisor de reserva sea el FMI organizado todo este circuito por el banco de pagos internacionales de ahí que el BIS como señalamos en otro video utiliza como moneda unidad de cuenta perdón los DEJ del FMI y lo que explicaría también por qué el FMI se ha constituido en el tercer mayor poseedor de reservas de oro del mundo quizás para el nuevo Bretton Woods que surja luego del conflicto entre Rusia y Ucrania probablemente quienes se sienten a la mesa a diseñar este nuevo sistema monetario sean justamente quienes tengan las mayores reservas de oro y en definitiva las palabras del principio del Carol Quigley se terminarían materializando con un sistema global financiero ultra centralizado en consonancia con el punto 5 del manifiesto comunista y cuyo eje sea el banco de pagos internacionales y la coartada utilizada para implementar para ir avanzando hacia todo esto fue repito una vez más la sopa china fíjense en el año 2016 el foro económico mundial planteaba en su artículo tres posibles escenarios para el sistema financiero internacional un primer escenario monetario donde los problemas de Estados Unidos y la eurozona se agudizan y se vuelven más proteccionistas focalizados en sus asuntos internos las exportaciones se colapsan y frenan el crecimiento de China el capital deja de ser global y se queda en sus zonas de origen reduciendo la relevancia de las monedas de comercio globales un segundo escenario donde el euro desaparece haciendo Europa irrelevante en el juego del poder económico global algo que está pasando por la propia gestión de la comunidad europea esta implementación de las energías renovables y también por la crisis ruso-ucraniana Estados Unidos la presión de la deuda y el ejemplo del colapso del euro facilitan una reforma fiscal global China relaja los controles de capital y amplía sus horizontes se deshacen los equilibrios de cuenta corriente entre Estados Unidos y China algo que ya está pasando y facilitan el crecimiento global de forma sustancial el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial dominante pero el comercio en Asia se hace en yuanes es muy probable que el dólar siga siendo una moneda de reserva global dominante por mucho tiempo pero convengamos que están haciendo todo lo posible para dinamitarlo despegando la inflación como también las sanciones del código SWIFT en el conflicto ruso-ucraniano la confiscación de activos del banco central ruso y el empujón que se le está dando a Rusia y a China para acelerar la implementación de su propio código SWIFT y avanzar en la comercialización de commodities sea el gas sea el trigo e inclusive el petróleo como se ha dado con Arabia Saudí abandonar el comercio de estas commodities en dólares para avanzar en otras monedas y el tercer escenario que pronosticaba el foro económico mundial dice la situación mejora en la eurozona por los cambios que introducen los líderes europeos los inversores se preocupan cada vez más por el nivel de deuda en Estados Unidos y empiezan a salir del dólar es decir el colapso de la deuda de los Estados Unidos hace que la gente abandone el dólar algo que está pasando dice China aprovecha este entorno y expande su red de comercio global denominada en Schwanz por el Briggs Development Bank algo que ya está pasando con los swaps y con este empuje a abandonar el swift el enfoque de las decisiones políticas es como conciliar estos dos mundos que van a velocidades distintas y en cierta manera es lo que está pasando entonces para resetear el sistema financiero global primero debes hacer caer o trastabillar la moneda de reserva global y eso es lo que está pasando con el conflicto ruso ucraniano el dólar se deprecia a ritmos récord por las medidas tomadas que las quieren disfrazar con que es culpa del conflicto no porque la inflación ya estaba desatada previo al conflicto Europa sufre por la falta de energía y los precios elevados que habrá también por las políticas tomadas y posiblemente exista una grave disrupción en la cadena de suministro de alimentos también por las políticas tomadas mientras tanto como dije Rusia y China siguen acumulando oro avanzando en su propia versión del SWIFT y los países petroleros se alejan del comercio en dólares lo que acelera también la adopción de las criptomonedas en sentido amplio pero recordemos que la adopción de las criptomonedas es únicamente por un porcentaje muy pequeño de la humanidad de la población si la cada vez que haya más difusión propagación divulgación o seguridad en el entorno cripto va a ser que la mayor cantidad de la gente adopte con mayor facilidad las CBDC y la verdad como he explicado en otros videos ese es el punto donde se acaba la libertad ya escucharon lo que decía Agustín Karsten la trazabilidad absoluta de todas y cada una de las operaciones y cuando eso pase la aplicación de un sistema de crédito social está digámoslo con todas las letras a 5 minutos está a la vuelta de la esquina así que todo todo está confluyendo hacia la implementación de estas CBDC dinero centralizado programable sustentable resiliente e inclusivo a buen entendedor pocas palabras este señores es el mundo del mañana el mundo del gran reinicio la nueva normalidad depende de cada uno de nosotros que no suceda introduce digital cyber currency that central banks issue in control and thereby gain total control over all economic transactions decisions and the whole lot you've just heard from the CEO of the GDI. So the greatest concentration of central banking power in history is really the bid they're aiming at. That's the central bank's goal. And of course digital accounts of dissenters and regime critics could be switched off. It'd be very difficult to even purchase necessities. So this is an Orwellian dystopia of total control, the end of any freedoms. That's really what central banks are aiming at. Several central banks have, like the Bank of England, already prepared their microchip implant RFID chip to be implanted under your skin. And why is the sudden discussion about universal basic income from all the grassroots and inverted commerce movements and billionaires? Oh, universal space. It was the bribe for you to accept the microchip. The overarching trend of the 20th century is concentration of power in the hands of the few. That's what we have to keep in mind. We have to work against this. We don't want to have these unaccountable central planners making decisions. We need decentralization. And the solution therefore is to maintain public money in the hands of local community banks, decentralized, decision making, give local people the power in the form of local public banks and local not-for-profit community banks. As I walked in, I was delighted to see that the Gottlieb Duttweiler Institute is also about Gnossenschaft and cooperatives. And of course, the majority of banks in Germany are cooperative banks. And that's really what we need. Well, thank you very much for coming. If you want to collaborate with the channel, I leave the links in the description. And as always, I invite you to subscribe, share the material and give me a like. Esto me ayuda muchísimo a que llegue a más gente a ganarle al algoritmo de las Big Tech, esta élite globalista. Bueno, soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.